Vas a estar en el mismo lugar Y a probar sobre la misma piel Soñaba con dormir Soñaba con soñar vientos de libertad Tan solo te puedo regalar Un pedazo de estar rebelde Muy buenas noches queridos distorsionados y distorsionadas Bienvenidos al episodio número 25 De la tercera temporada de Distorsión en la Voz Un programa de rock hecho por el under Desde el under y para el under Mi nombre es Charlie Para los que no me conocen El que me acompaña todos los martes Es mi compañero y amigo Jesús Antes que nada quiero Informarles que pueden ver este programa A través de todas las redes sociales De Radio Capital Sea Instagram, Facebook Youtube Y Twitter También pueden ver este programa Los jueves a las 22 horas por Vivotv.com Antes que nada Quería avisarles de esos También quiero avisarles que pueden ver este programa Y los otros anteriores por el Facebook De nuestro programa Que es Distorsión en la Voz OK También tenemos nuestro Instagram Que es Distorsión en la Voz OK con doble K Donde pueden mandar sus sugerencias Que cosas quieren que cambiemos de programa Que bandas nos recomiendan Para que vengan acá O que hagamos como banda recomendada Como todos los martes Estamos siempre atentos a todas las sugerencias Y a todas las bandas que nos propongan Bueno, sin nada más que decir Los dejo acá con mi compañero Jesús Que va a seguir hablando Así es amigos Buenas noches a todos los que están del otro lado Un saludo a todos nuestros seguidores Que siempre están acompañándonos los martes A las 9 de la noche Y para nosotros es un placer Como siempre Estando acá En el momento de empezar el programa Hacer una nota Pasar música de bandas Donde nosotros también estamos aprendiendo a conocerlas Y por este momento solamente haciendo videollamadas Y presentando música también Música en lo que es el espacio de la banda recomendada Quiero mandar un saludo a Augusto Que siempre nos está viendo con su familia A los compañeros de trabajo A todo el equipo de Cachivaches A Susana Obregón Que siempre está ahí firme Ahí viendo Dice cuando son malos No me mandan nunca saludos Pero siempre nos estamos recordando En el laburo de ella Muy buena compañera de trabajo Muy buena amiga Y bueno este Y bueno este De a poco Charly Ya se está empezando a reactivar He visto ya que ahora Hay muchas bandas Ya que están empezando A lanzar fechas ¿No? A lanzar fechas Es bueno que se reactive un poquito ¿No? Lo que es los shows Y todo eso Es bueno para las bandas Que vuelven a laburar Y volver a generar Dinero Y además de poder Mostrar su arte También es bueno para los locales Que estuvieron parados mucho tiempo Y está bueno que Puedan abrir sus puertas Nuevamente Después de tanto tiempo ¿No? Que en un momento Hubo un amague Abrieron un tiempito Pero al poco tiempo Se volvió a cerrar Y bueno perdimos Esa libertad Que tuvimos en un momento Pero bueno Ahora ya Creo que En este tiempo Van a empezar a abrirse Más locales Y creo que De acá a fin de año Para mí Van a estar todos los locales abiertos Y vamos a volver A salir a rockear Como siempre ¿No? Claro Hay que estar listos Preparándonos Porque eso De volvernos a encontrar En un recital Con amigos ¿No? Con quienes hemos compartido Shows así en vivo Con los integrantes de la banda Va a ser algo Creo No es que creo Sino que va a ser algo Muy emocionante Estrecharnos la mano Darnos un abrazo Y bueno Ya de a poquito Esto se está Normalizando Y bueno Saludamos a todas las bandas Que el año pasado Estuvieron activas Y que este año Han empezado también activas Haciendo sus videos En las redes sociales En Facebook Instagram En YouTube Algunos han hecho El streaming Una transmisión en vivo Un show en vivo Y la verdad Que eso Muestra esas ganas Que tienen Los muchachos De estar presentes En un recital Y de una u otra manera Le han hecho llegar Su música A todos sus seguidores Se extraña muchísimo Lo que son los shows en vivo La verdad que El Po No Yo creo que el Po No va a haber hasta Creo que dos años más Dos años más Lamentablemente Es así Se extraña Se extraña muchísimo Lo que es Los shows en vivo Es más Yo ahora Antes me quejaba Diciendo Estoy en una sillita Y que se yo Es muy aburrido Hoy creo que Tengo ganas De sentarme A ver una banda Y me estoy acostumbrando No se si es la vejez O que se yo Creo que voy a extrañar Todo eso Pero que se yo Son momentos nuevos Donde que se yo Si hay que estar sentado Habrá que estar sentado Tranquilito Tomando que se yo Una gaseosa Una cerveza Agua mineral O agua mineral Lo que se pueda Si el agua mineral Lo que se pueda Bueno amigos Ahora si Charlie Que te parece Si arrancamos Con lo que es La música Si como no En este primer espacio De lo que es El programa Vamos a presentar El día de hoy A la banda Una banda recomendada Una banda La banda se llama De quien es la escoba La banda arrancó En el año 2017 Inicia su carrera Siendo teloneros De la Bersuite En XLR En San Miguel Aquel año También se destaca Una pequeña gira Por la costa atlántica Y el primer EP Adelanto de lo que Anticipa Su primer disco de estudios El 2018 Grabaron temporales Hicieron presentación En Capital Y en el interior Del país En el 2019 Continuaron los shows Y llegan a ser Teloneros de sarcófago En Casa Rock Y de Cielo Razo En XLR En el 2021 Empezaron con todo Presentando su primer single Y su primer videoclip De quien a la escoba Hace mérito A el lema Que está grabado En la mente De cada uno De sus integrantes Crecer un poco más La banda está integrada Por Leandro Sánchez En el bajo y la voz Alan Sacco En la guitarra Nico Brites En la batería Y el tema Que vamos a presentar De los muchachos De quien es la escoba Es lápiz y papel Que pertenece A su disco Temporales Con ustedes amigo La banda De quien es la escoba Un broche De pelo negro Salto cruel A la realidad Una mentira Llena de justos Caíste de bruces Me da que pensar Espejitos que se muestran Y se reflejan Entre sí En uno Vos ves tu historia En el otro Te ves ahí Parecías desganado Parecías tan hostil Parecías un poeta Que parecía Para que vas a cantarle Tus mentiras son más obvias Con las cuerdas rotas No hay más que cortar su historia Regalaste tus caricias Con un pago Con un pago Y coste legal Con un mente Simulando Tener parte Y amarle De que vas a cantarle Te ves tú De que vas a cantarle Tener parte Y amarle Suspiraciones Entrez searches Con una Espejitos que se muestran, se reflejan entre sí En uno vos ves tu historia, en el otro te ves ahí Fue la historia que escribiste, entre lápiz y papel Sentir que no te perdiste, pero olvidas tu piel ¿Para qué vas a cantarle? Tus mentiras son pasorias Con las cuerdas rotas no hay más que cortar su historia Regalaste tus caricias, por un pago impostergado Comúnmente simulando tener parte amada Regalaste tus caricias, por un pago insoportado Comúnmente simulando tener parte amada Regalaste tus caricias, por un pago insoportado Así es amigos, estuvimos escuchando la banda de Kien en la Escoba de una zona de acá de San Fernando, en la zona norte de acá del Gran Buenos Aires. Un abrazo grande a Nico Becerra y prensa de la banda. Y bueno, ya en algún momento a los muchachos le haremos también alguna nota acá en el programa. Y bueno, ahora sí seguimos con el plato fuerte del programa, Charlie. Bueno, así como lo que te voy a decir ahora, yo estoy contento porque este fin de semana me acabo de vacunar. Y la verdad estoy contento con eso porque estoy esperando la segunda dosis para poder salir a rockear como salíamos antes y volver a la calle o poder volver a abrazar a la gente que yo quiero. Y no tuve ningún tipo de problemas. Bueno, el amigo que iba a estar haciendo hoy la videollamada se vacunó y tiene un poco de fiebre, así que es normal y es entendible. Entonces no puede estar presente hoy en la videollamada. Así que el programa de hoy va a ser un especial de la banda Zumbadores. Vamos a estar hablando un poquito de la historia de la banda y pasando un poco de música de Zumbadores. Así que vamos a arrancar con el programa. Zumbadores se formó a comienzos del año 2000. El nombre fue elegido a raíz del colibrí Zumbador, que es un pájaro mítico de Jamaica y es considerado sagrado por ser el diseminador de Nueva Vida. Aunque algunos relacionan el nombre por la canción Hombre Zumbador, uno de los primeros temas compuestos por la banda. ¿Qué te parece Jesús si escuchamos la canción Hombre Zumbador, que fue grabada en el 2003 en el Teatro Arlequines? Vamos, dale para adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noches mi amor, tendremos una noche larga Y vamos a pilotear esta corazonada del hombre zumbador Y ya es hora de picar en punta Buenas noches mi amor, me disuelvo en tus hechizos Y como un sonámbulo agudiza el hocico El hombre zumbador Y ya es hora de picar en punta Y ya es hora de las mil y una noches Y ya es hora de abandonar la tierra Y ya es hora de picar en punta Y ya es hora de las mil y una noches Y ya es hora de abandonar la tierra Tu sonrisa crece en ti La serpiente seduce a su presa Y relámpagos de marfil Te encriñarás a mí Como una copa de cristal Tu gusto, un gusto criminal Y ya es hora de picar en punta La 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 lindo lugar y bueno y editaron ese mismo año el primer disco oficial de zumbadores que es frutilla y almeja que es el primer disco no oficial lo presentaron en ese entonces en el teatro de colegiales actualmente es el teatro waterix para los que no sepan este disco cuenta con 11 canciones grabadas en los estudios 4k records que es el estudio de mario pergolini y todo el arte de etapa estuvo a cargo de el reconocidísimo artista rock and bole conocido por hacer tapas de discos emblemáticos de los redondos y bueno este disco contaba con dos cortes de difusión el primero fue el ritmo de los condenados que venía el vídeo incluido en el sí que fue una novedad para ese momento y el segundo corte de difusión fue ciervo corzos y gacelas que es un cover de una banda legendaria también de pan rock de españa que no se puede decir su nombre porque quizás no censure lo que es youtube así que preferimos no decirla pero creo que la mayoría no nos están diciendo bien la producción que se puede decir el nombre bueno continuó la banda que hizo este tema originalmente es la polla records que bueno este tema pertenece a ellos y así que vamos a escuchar qué te parece jesús del disco frutilla y almeja el cover que hicieron los chicos de zumbadores que se llama cerdo corzos y gacelas de la banda de la polla record vamos dale para adelante mil veces veo a sus payasos locos mil veces veo a sus rebaño bobo y siento el asco y siento el asco que me da mil veces veo a sus rebaño bobo y siento el asco y siento el asco y siento el asco y siento el asco quiero tocarte quiero mirarte quiero que me mires y me toques después quiero jugar yo y tu cuerpo tú y mi corazón después quiero jugar yo y tu cuerpo tú y mi corazón tengo celos de la muerte que nos separará tengo miedo de perderte y no temo a nada más por eso yo necesito estar en ti yo entenderte sin hablar yo 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 Quiero tocarte, quiero mirarte Quiero que me mires y me toques Después quiero jugar, yo y tu cuerpo, tú y mi corazón Después quiero jugar, yo y tu cuerpo, tú y mi corazón Tengo celos de la muerte que nos separará Tengo miedo de perderte y no temo a nada más Por eso yo necesito estar en ti Yo, entenderte sin hablar Por eso yo No, 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 no ¡Gracias por ver el video! Una charla entre amigos con Fernando que recién también está aprendiendo lo que es la música de rock Queda sorprendido como nosotros también la cantidad de bandas que hay Y sobre todo que suenan bien, buena música y muy buen contenido La verdad que felicitamos a todos Y hablando de bandas y de felicitar También felicito a los amigos de la banda Sangrantes del Rock A Marito, un capo que ya creo que el 2 de julio si no me equivoco Están organizando ellos ya un show presencial con todos los protocolos como tiene que ser Y bueno, así de a poquito, así como ellos también, muchas bandas También saludos a querida Prudencia también que también ya he visto que tienen varias fechas que están programadas Y bueno, los admiro y los felicito por esa fuerza, esa interés que tienen en seguir adelante Abrazo a todos ellos Y también quiero saludar, siguiendo con los saludos, a los demás integrantes de la banda Zumbadores A Alejandro Pazzi, que ya mencionamos que el día de hoy no iba a poder, no va a estar presente en la videollamada A Matías Barmat, que es la guitarra y coros A Fernando Ragio, que es el bajo y coros Mauro Bota, que está en la guitarra A Manuel Cosa, en la batería La verdad que es un abrazo grande a todos ellos y a todos sus seguidores Bueno, ahora seguimos con la historia de Zumbadores En el año 2007 Sal a la luz, hijo de la barbarie Su segundo disco oficial El arte de tapa nuevamente estuvo a cargo de Rocambole Y en este álbum muestran una apertura musical Sin abandonar su esencia rock, ¿verdad? Poniéndole gaitas a la canción La forma en que me ves También tienen un reggae En la canción Pastillitas Este disco lo llevó a tocar en el Pepsi Music ¿Verdad? Gran show también que hicieron ahí los chicos de Zumbadores Fijate que ya en el segundo disco Ya contaba con una cantidad de gente que lo seguía a todos lados Y el público iba creciendo cada vez más Eso es bueno porque quiere decir que la banda es buena Y cada vez va creciendo más disco tras disco Así que vamos a escuchar del segundo disco Hijos de la barbarie El esclavo feliz, gran tema que a mí me encanta Vamos con el esclavo feliz del disco Hijos de la barbarie ¡Gracias! 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 Sos una mueca en la baraja Vas perdiendo centavos y esperanzas Te convertís en el peor esclavo Fugas al juego sin revancha El gris del miedo está en tus ojos Sos parte del paisaje que te rodea Acaricias el infinito El mundo no te da respuestas Si te regodeas con esto ya no sos una víctima Nunca serás capaz de saber En qué bolsillo meter la guita Atravesaste la línea, nene No te das cuenta que te toca perder Cambias la piel como un camaleón Te mentís tanto que te lo crees Fues el trofeo de algún saqueo Te cambiaron los mapas del cielo Hay serpentinas en tu retina Dale glamour a la estampida Si te regodeas con esto ya no sos una víctima Nunca serás capaz de saber En qué bolsillo meter la guita En qué bolsillo meter la guita No te duro de algún la que te lo crees EsaK Te sacan el gusto amargo de la muerte Nenas ardientes, perfumes falsos Tan solo importa un show caliente Edulcorantes, autorizados Te sacan el gusto amargo de la muerte Nenas ardientes, perfumes falsos Tan solo importa un show caliente Te sacan el gusto amargo de la muerte ¿Qué pasó? El Esclavo Feliz Para mí, gran tema, el tema de Zumbadores La verdad que tiene una letra increíble Me encanta, para mí es uno de los mejores temas del disco Y de Zumbadores también, junto a Diablita Mestiza También del primer disco, Frutilla de Almeja Para mí los dos temas que representan a Zumbadores Si vos me das para elegir a mí, Jesús, un tema para decir Che, ¿qué canción de Zumbadores escucho? Escuchate El Esclavo Feliz Buenísimo, buenísimo Ya saben los amigos que están del otro lado Desde acá, desde el programa Distorsión en la voz De la banda Zumbadores, les recomendamos El Esclavo Feliz Muy buen tema, muy buen tema Con solamente escucharlos Yo me imagino cómo será acá en vivo un pequeño acústico Y quizás algún día, puede ser, yo no prometo nada Pero cuando todo se normalice y vuelvan a hacer cosas presenciales Quizás en algún momento tenemos acá en vivo, en el piso A los chicos de Zumbadores Bueno, Jesús, seguimos con Por favor, adelante Con lo que viene a ser la historia de Zumbadores En el 2008 se edita su tercer disco Que se llama El Coribri Que tuvo como corte de difusión sin cebador En abril de ese año Participaron del Quilmes Rock En el Estadio River Plate La verdad Hay que llenar un estadio de River Plate Pero bueno, obviamente que iban varias bandas también Pero como estábamos hablando De que disco tras disco Iba llevando cada vez más gente A sus shows La verdad que eso demuestra el laburo que venían haciendo desde abajo Está bien que Alejandro ya venía De cantar en una banda también muy emblemática acá en Argentina Que fue Mala Suerte Que bueno, él ya venía haciendo ese laburo desde hace un tiempo largo Que es más, con Mala Suerte Logró tocar como banda soporte De Los Ramones Así que él ya venía con una trayectoria bastante extensa Y bueno, con Zumbadores fue haciendo el mismo camino Y ha tocado en lugares increíbles Así que bueno, Jesús, ¿qué te parece si escuchamos Un tema más de Zumbadores? Vamos a escuchar Rock del Gran Villano También grabado en Arlequines en el año 2003 Escuchemos ¡Gracias! ¡Gracias! El diablo nos dibuja Su nueva cara con un bisturí Nos espera Replegado Bailando El rock del Gran Villano ¡Gracias! Entonces bebamos De esta copa Esta noche brindemos Otra vez La emoción desborda Los corazones Y flamean banderas fieles Y flamean banderas fieles En el horizonte Y flamean banderas fieles Los mejores invitados Los mejores invitados Terminamos devorado Y junto a esta puta soledad Un caro satán nos coronará Entonces bebamos esta copa Esta noche brindemos Otra vez la emoción desborda Los corazones flamean banderas fieles En el horizonte flamean banderas fieles Entonces bebamos Esta copa esta noche brindemos Otra vez la emoción desborda Los corazones flamean banderas fieles En el horizonte 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 flamean banderas fieles Así pasó el tema de zumbadores rock para el gran villano La verdad que escuchando lo en vivo Te dan ganas de volver a esa época Y volver a revivir todo eso La verdad que Estamos acá en el estudio Con ganas de hacer poco Estamos todos muy contentos La verdad Muy buena banda La parte final ¿Cómo termina? Viste que ahí en la producción Ahí están saltando Ahí un concierto Ya estamos Están tirando todo Saludos acá Todo el equipo de producción de Radio Capital Que siempre está así Cuando nosotros nos mandamos una macana Ellos la arreglan Son unos genios Se la están ramando con nosotros La verdad Muchas gracias por estar al otro lado Bueno vamos a seguir con Lo que queda de la historia de zumbadores Para festejar los 10 años de banda Editaron su cuarto disco Fábulas de la locura Grabado a lo largo de todo el 2011 Estuvo formado Estuvo en formato libro También Que para cada canción Incluía una ilustración Y un texto Inspirado Por cada letra De las canciones Ese disco Tuvo como invitados A Chizo de la Renga Tuvo invitados A Andrés Jiménez de Animal Tuvo invitados A los auténticos decadentes Invitados A los chicos De Cielo Razo A Gente de Masacre Gente de De todas las bandas ¿No? Que Capanga El mono de Capanga También estuvo cantando Una canción La verdad que Ahí te das cuenta La unión Que tienen Con distintos estilos Y muchas bandas Amigas Claro La verdad que Cuando pasa eso En una banda Se nota que En este caso La banda Zumbadores Hicieron Y están haciendo Mérito a su nombre Zumbadores El origen del nombre Todo eso Y que hacen bulla Y ellos han ganado Su espacio Dentro de lo que es El rock nacional Llamémoslo Como le llamemos A Ander Emergente Que han tenido Convocatoria No solamente Con los seguidores Que tienen Sino también Con grandes músicos Ya lo mencionaste Algunos Charlie Incluso No te va a gustar Catupecumacho Masacre Los Tipitos Cielo Arraso El Cuarteto de Nos El Burro Casativa El Bordó La Vela Puerta O sea Para convocar A todos estos grosos Hay que ser grosos Y estar a la altura Y la verdad Para que ellos vengan La verdad que Es una muy buena banda Y Les recomendamos Que lo sigan A los que están Los amigos seguidores De acá Del programa Que lo sigan En las redes sociales ¿Cómo están Zumbadores? Zumbadores Punto Oficial Ahí pueden buscarlo A los chicos Y ver lo que están haciendo La verdad que Es una banda tremenda Y bueno Para terminar De hablar de este disco Que vos ya nombraste A todos los invitados Que tienen Les voy a tirar Un par de temas Para que busquen En Youtube Ya que estamos Y puedan ver Los videos Porque Con el tema De copyright Uno no lo puede hacer Busquen Si quieren escuchar Dios Practica un tsunami De zumbadores Con Chizo de la renga Fábulas de la locura Con Ale del bordo Tenés Rata de puerto Con los chicos De cielo raso Primavera Primavera cero Que está cantado Con Andrés Jiménez De animal Primavera cero Es un cover También de Gustavo Cerati De soda stereo La verdad La verdad Que te das cuenta Que es un disco Tremendo Bueno Jesús Vamos a seguir Con la historia A finales del 2015 Sale After Chaban Que está grabado En los estudios Luis Alberto Otos pineta De Volterix Este quinto material Hace versiones nuevas Del primer trabajo Que hicieron Allá en los fines De los 90 Y principios De los 2000 Tiene todo ese material Más dos canciones nuevas Y la verdad Que es un buen disco Porque Hacen versiones Raras De lo que era Del primer disco Y está bueno Tiene como Una cosita De nostalgia Pero a la vez Una cosa Nueva Y Llama mucho la atención A mi Yo me cuelgo Con los temas Para mi Viejos Naipes Es un temazo Y la reversión Que hicieron Está buenísima Lamentablemente No se puede pasar Por el copyright Pero bueno Cerramos Acá con la historia De Zumbadores Y vamos a Pasar un tema más De la banda Y después Volvemos Y espero Que les haya gustado Todo este Especial de Zumbadores Es un gran especial Un gran especial Espero que les haya gustado El especial de Zumbadores Y que les haya gustado La banda Vamos con el tema De Zumbadores Y volvemos Dijiste seamos realistas Ahora que en lo que es de la cordura Yo te voy a seguir A donde quieras ir A donde quieras ir Vine de Zumbadores Ahora que no importa lo que es de la cordura Ahora que no importa lo que digan Ahora que vivimos a la deriva Yo te voy a seguir A donde quieras ir 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 Ahora que nos une la locura, ahora que enloquece la cordura Yo te voy a seguir a donde quieras ir Ahora que no importa lo que digan, ahora que vivimos a la deriva Yo te voy a seguir a donde quieras ir A donde quieras ir Así es amigos, espero que les haya gustado este gran especial de la banda Zumbadores Y bueno, ya con los muchachos estaremos coordinando para más adelante Estén acá en los estudios de Radio Capital, acá en el programa Distorsión en la Voz Para una nota, un pequeño acústico en vivo Y bueno, así pasó rápido el programa, pasó rápido la hora Y no nos queríamos despedir sin antes mencionar que alguien muy conocido del rock Alguien muy conocido en la escena del rock nacional ha fallecido Yo no me estoy refiriendo a Willy Kruk Eduardo Guillermo Kruk, más conocido como Willy Kruk Una persona muy conocida dentro del ambiente Saxofonista, guitarrista, vocalista y compositor del rock argentino Participó en famosas bandas tales como Patricio Rey y su Redenito de Ricota Los Abuelos de la Nada Colaboró con artistas nacionales como Charlie García Los Fabulosos Cadillac, Sumo, Los Gardelitos, Riff, Andrés Calamaro Fue telonero de James Rowe y de David Bowie en sus visitas en Buenos Aires En 1997 formó su propia banda, Los Funky Toritos Está considerado como un referente de la música funk de Argentina Y bueno, la verdad, queríamos despedirnos nosotros con uno de sus temas Como homenaje, homenajear a alguien que ha dejado una marca y una huella dentro del rock nacional Antes que nada quería leer el comunicado que dio la prensa de Willy Kruk Dice Es una inmensa tristeza hacerles saber que Willy Kruk ha fallecido El día de hoy Les haremos llegar su lugar de descanso y despedida En cuanto su señora madre supere parte de esta tristeza Dice Gracias a todos por el apoyo incondicional de tantos días Un gran abrazo Willy Kruk murió de un ACV que lo venía llevando hace un tiempo bastante largo Y bueno, es una inmensa tristeza todo lo que pasó Y la verdad la venía peleando desde hace mucho tiempo Así que bueno, un golpe muy duro para la gente del rock Y bueno, ahora sí Jesús, vamos con el tema Pero antes que nada, antes de pasar el tema Nos despedimos Como bueno, Jesús Como bueno, nos despedimos Y es un placer estar acá todos los martes Amigos y llevándole música Como el día de hoy Por razones que le hemos explicado No se pudo hacer una videollamada Pero fue un especial Y estamos seguros que ha sido del agrado de todos ustedes Gracias a todos los que siguen el programa Y bueno, nos estaremos viendo el próximo martes A la misma hora y acá en su programa Distorsión en la Voz Bueno, yo me despido Sabemos que competimos con Nefri Con el Doctor Milagro Con Guido Casca Y con todas las boludeces que caen en la tele Pero seguimos acá Siempre en pies junto a Lander Y acuérdense que el barbijo sirve para cuidarse Y no para callarse Hasta el martes que viene ¡Suscríbete! 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 I didn't see it, darling I didn't see it, darling I didn't, I didn't I didn't see it, darling I didn't, I didn't I didn't see it, darling I didn't see it, darling I didn't see it, darling